Con medida de aseguramiento en centro carcelario fue cobijado un hombre de 22 años, después de que presuntamente atentara contra la vida de su espareja, siendo imputado por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Los hechos ocurrieron en Puerto Boyacá el 9 de octubre en la residencia del agresor, en donde la víctima fue atacada con arma cortofunzante, causándole 32 heridas en su cuerpo. Se pudo establecer que lo había asegurado al enterarse que su espareja tenía una nueva relación, fue cuando al parecer mediante engaños logró que la víctima llegara a su residencia con el fin de atentar contra su vida. Ante los vitos de la mujer, miembros de la policía llegaron hasta el lugar y capturaron en flagrancia al agresor. Por su parte, la víctima fue llevada a un centro hospitalario en donde se recupera.